Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República por la coalición Compromiso por México, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, se mantiene con los mismos puntos al frente de las encuestas electorales. Al inicio de semana, la encuesta diaria de G.A.I.SA indicó que Peña Nieto tiene el 49% de las preferencias efectivas. Para el martes, bajó a 48.5%. El miércoles subió a 50.1% y el día de hoy obtuvo el 49.1%. Cabe señalar que cada encuestadora levanta una muestra de 1.152 ciudadanos con credencial vigente y maneja un margen de error del 3%, por lo que prácticamente esta semana el abanderado tricolor se ha mantenido con el mismo nivel. La última encuesta que presentó Parametría indicó que el candidato priista tiene una ventaja de 26 puntos sobre la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, su más cercana rival, 24 puntos más que Andrés Manuel López Obrador del Movimiento Progresista y a 50 puntos del aliancista Gabriel Cuadre de la Torre. En estas dos semanas, Consulta Mitowski publicó que el abanderado tricolor puntea la encuesta con el 50% de las preferencias efectivas, por encima de la panista que obtuvo el 27% en la intención de voto, 5 puntos más que el representante de las izquierdas que contó con el 22%, mientras que Gabriel Cuadre se quedó con el mismo 1%.